Yo voy a estar acá, yo voy a estar acá ¿Alguien de acá puede...? Jan, Jan puede administrar ya Pacolo, ¿puedes administrar ahí? Ya, Pacolo ahí William, ¿puedes administrar ahí? Ya está. Vamos, ¿puedes administrar ahí? Gracias. 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 Bueno, amigos, ahora sí, continuamos con los cuartos de finales. Sí, sí. Dame diez segundos. Esta partida, señores,… La final hayan andado a la fecha, la verdad. Y el que pasa llegan a la semifinal. Gracias. 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 ahí me hace tres y me juega la pérdida otro jugador mira la camita yo tengo cinco en la mano y al final con una guapa más rara ahí también le estaba sacando una salida nada que decir ya está bien ok va lo quiero presionar no llega una bola de casi un cuadro arriesgaste bastante mucho arriesgaste así me da acuara al fondo momento de decidir le arranque le meto una bola acá yo lo que hice mala suerte si yo salgo mano se me esconde detrás arriba de la banda si yo salgo le gano porque ahí tengo cuatro hago cinco y ahí voy a esa mano con bendita dijimos mala suerte entiendes con esa ahí gano con esa línea con esa línea que empezó a ir al final Gracias. 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 Llega Llega Si, siempre llega Pero ha fallado Chucky No, este se mató solo Se mató solo Chucky 3 a 3 pocho flecha 3 iguales a 2 3 iguales 8 contra ronda Bueno, aquí chica No, no, no No, no, no 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 No se escucha No, no No, no No No, no No, no No, no No, no 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 Un pulso No 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 Guanchaco entre los cuatro, Monito entre los cuatro, y de acá vamos a a Vélez, los dos jugadores para jugar la semifinal. Con esta morra recibía su bala. Guancho, casi se lo va a dar, no se lo va a dar. No se lo va a dar, no se lo va a dar. No se lo va a dar, no se lo va a dar, no se lo va a dar. No se lo va a dar, no se lo va a dar. No se lo va a dar, no se lo va a dar, no se lo va a dar. a mí me llama mucho la atención cuando flechas sienten el juego estás tapando a Mauricio García a Roy ¿Ganate? Qué lindo qué linda defensa de Pochito, lástima por que se me va por nada que se choca ¿Cuánto más? Cuatro iguales Saludos para la familia Chu y Carlitos Chu Muy pronto Me está quedando Carlos para hacer el torneo No me decía también Sería excelente Estos los comentarios que leí Que podría ser un evento similar Ahí en el cono norte Lo bueno se copia señores Yo creo que esta Toda esta Esta manera De tratar de aportar Alviar no solamente con apoyo económico Porque Juan Carlos lo hace Sino también con ver Corarios Acordes más a lo deportivo Que a lo netamente económico Porque Si nos ponemos a analizar Una partida a las 9 y 10 de la mañana Y es por Por más interés económico Porque así como Con el cuerpo cansado La vista cansada No El espectáculo no es igual Y aún no puede Vaya con el tema Por amor al dinero No No debería ser así No sé si lo puso mucho No sé si Linda jugar a dos bandas De pochito A se le va también Me parece Por una Que puedan señores Compartan la comisión Gracias por su like De llevarles pues siempre Lo mejor de nuestras vías Y el pool nacional Tiro libre Con la defensa y la defensa Van a hacer la distancia Porque está en plena raya En plena raya Está en plena raya Pero no te ponen No 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 Gracias. Gracias. Gracias.